La verdad que fue emocionante porque Gaby hacía un poco más de un mes que no veía a su primer hijo, así que fue sumamente emocionante y gratificante porque más allá del trabajo que podemos hacer en cuanto al equipo de salud, también hay que reconocer que la colaboración de esta familia con llevar adelante esta situación particular fue brillante, digamos. Siempre se prestaron colaboradores, siempre atentos al teléfono, siempre sacándose las dudas, no haciendo nada fuera de lo que nosotros le pedíamos. Entonces, de esa manera el trabajo, la verdad que a nosotros se nos facilita, más allá de que, vuelvo a repetir, creo que fue una familia que pudo tolerar los altibajos emocionales de este desencuentro ocasional y que hoy lo están, por suerte, volviendo el tiempo dentro de toda la normalidad. El reencuentro fue totalmente emocionante, se esperaban y fue en realidad el objetivo que se pusieron los papás de Eugenio para colaborar tanto y para hacer todo lo que debíamos hacer. Así que la verdad que hoy es un día de muchísima felicidad. Tenemos, por suerte, pocos casos en Leone, cinco, de los cuales estamos dándole el alta a tres. Estamos muy contentos con eso y agradezco también, de nuevo, la colaboración de la familia es fundamental, del paciente, del entorno, así que estamos muy contentos con eso. ¿Cómo están los otros dos pacientes? Los otros dos pacientes están evolucionando favorablemente, por suerte, estamos a la espera de que se nos cumpla el tiempo para volver y soparlos. Siempre la evolución de estos casos que hemos tenido han sido muy favorables, no han tenido ningún tipo de complicación, eso también nos ha brindado mucha tranquilidad a nosotros. Y también, en el caso de los otros dos pacientes, la responsabilidad, por supuesto, familiar o del entorno, también hace a que todo esto vaya pasando y no sea tan tedioso y los resultados sean positivos.